Ambulante, gira de documentales 2009. ¿Se han ido sus papás a Estados Unidos? Sí. ¿El papá de quién se ha ido a Estados Unidos? El mío. ¿Tu papá se va a ir? A mí a buscar el tanto. Porque no hay mucho dinero. ¿Porque no hay mucho dinero? Porque. ¿Aquí pagan bien poquito? ¿Como cuánto pagan? Como les pagan con un billete. Con un billete. Por un momento pensé que un día me ibas a cantar esta canción, mira. ¿Cuál? ¿Cuál? Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras. Le digo a Marcos, cuando se fue, mi pelo estaba negro. Le digo, y ahorita ya parece que el volcán de Orizaba, mi cabeza. No hay trabajo. Hay que irse pa'l otro lado, ¿es? Los que se quedaron no tienen nada. Y todos los demás se fueron. Papá, le mando esta carta y espero que estés bien de salud. Quiero decirte en este medio que te comunico, que te digo que nunca me olvides ni cuando llegue allá, en ese lugar donde estás ahorita. Marcos quiso que le hiciera ayer los cimientos de pura piedra. ¿No está costeando usted Marcos? ¿Está de aquel lado? Se fueron a trabajar. Ya todos se fueron. Ya no hay. Pero así es. Así es, aquí se va desocupando poco a poco el pueblo. ¡Gracias! 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 Hay que esconderse bien tirado aquí así, hay que esconderse ahí así y estar escuchando o estar viendo que no venga una patrulla por allí o qué sé yo. Entonces una vez que ya no pasa hay que irse despacito, despacio, salirse y a caminar. Consulta la programación para tu ciudad en www.ambulante.com.mx a partir del 6 de febrero. ¡Gracias!